Les presento el kit de salvamento para incidentes eléctricos hasta 36.000 voltios para media tensión. Este kit tiene un empaque muy práctico, muy fácil de llevar, con una agarradera dieléctrica y un estuche bastante compacto y robusto. Ahora vamos a ver el contenido de este kit, el cual es muy completo. Si nosotros levantamos la tapa, observamos que tenemos una plataforma dieléctrica que nos permite acceder al lugar del incidente de una manera más segura. Dentro del kit tenemos varios componentes dieléctricos como lo son una pérdiga telescópica en el cual vamos a poner un accesorio que ya les vamos a mostrar, que es un detector de tensión. Contiene un estuche con guantes dieléctricos clase 4 para acceder de manera segura al paciente. El estuche de los guantes dieléctricos. Trae unas indicaciones, unas instrucciones para realizar los primeros auxilios al paciente o la persona involucrada en el incidente. Tiene unas indicaciones de maniobras de RCP. Tenemos también un par de botas dieléctricas, las cuales tienen punta de acero. También son muy prácticas. Tenemos un detector de voltaje, el cual se inserta en la pérdiga mostrada anteriormente. Acá en la parte derecha tenemos el detector de voltaje y esta sección que tenemos acá es un gancho de salvamento, con el cual podemos mover cables y retirarlos del paciente de manera más segura. Tenemos una cizalla, un cortador de cable también dieléctrico, totalmente aislado para hacer el corte de los cables involucrados en el incidente. Es muy fácil de manejar y manipular. Por último, tenemos una cinta para cordonar el área del incidente y asegurar el sitio donde vamos a hacer el rescate. Y tiene un recipiente con talco para los guantes y las botas. Gracias. 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 Gracias.